¿Qué es lo que pasa Fischers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fischers. Vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Que acaba de tener, parece ser, una cantidad de Goldfish muy grande. De hecho, esta va a ser la primera parte, ya que después vamos a hacer una segunda parte. Aún no sabemos si vamos a ir al mercado de la Morelos, al mercado de Meshucca, al mercado de la Raza. Pero la idea es ir a regalar más de 400 Goldfish. Ese vídeo será más adelante, pero el día de hoy vamos a conocer quién es el dueño y cómo tiene esos acuarios. Por supuesto, para un vídeo tan especial y de esta magnitud, no voy a ir yo solo, sino una vez más nos va a acompañar. ¿Qué onda? ¿Qué onda Hugo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo ves este vídeo ahora en esta ocasión Hugo? Pues yo siento que va a ser, bueno, de hecho está bastante interesante. Porque de hecho, como me habías comentado que eran 400 Goldfish, entonces fue así como, ya manches, pues van a ser muchísimos. Exactamente. Y dije, bueno, son un buen. Y te dije cuando me dijiste que los íbamos a ir a regalar y esos, dije, no. Pues ese va a ser un vídeo bastante interesante, no sé si lo vayamos a lograr. De hecho, obviamente lo que queremos es que queden en buenas manos, que no lo vayan a decir, tengo un acuario de diez litros, quiero uno, porque realmente todavía están chicos. Así que bueno, va a ser una oportunidad para hacer un excelente vídeo. Así que, ¿qué les parece si una vez más nos acompañan para que veamos a esta persona que nos va a mostrar sus acuarios en la sección, no es de blogger un topés, perdón. Esta no es solo una comunidad de youtubers, es la mejor familia de acuaristas en YouTube en habla hispana. El arte de una figura en equilibrio, esto es Acuaristas Hermanos. Y bueno, fishers, una vez más la forma en que nos vamos a ir es en el metro de Ciudad Azteca, parece ser que es lo más fácil. Nos vamos a bajar en las últimas estaciones y de ahí nos vamos a ir al Escuadrón 201, es el metro aproximadamente donde vio esta persona. Y bueno, así que, pues creo que va a ser un camino bastante fácil, ¿no Hugo? Pues sí, va a ser bastante fácil, la verdad. Yo creo que vamos a estar allá como en... ¿Como en una hora y media? Más o menos, ¿no? Más o menos, una hora, yo creo. Pues vamos a andar por allá, así que bueno, fishers, vamos todos para allá. Algo sumamente interesante de la estación del metro de Ciudad Azteca que tiene cine. Tiene puestos de... Pues para que tú compres el periódico, la comida y bueno... Baños. Ya más para allá, los baños, ¿cierto Hugo? Y bueno, más para acá ya podemos encontrar lo que viene siendo el andén para utilizar el metro, así que bueno, los vamos a dejar y ahorita les mostramos más. Y bueno, fishers, como siempre me dicen, hoy el recorrido va a ser desde Ciudad Azteca. Lo vamos a recorrer, ahorita estamos aquí en este metro de Garibaldi y de Garibaldi vamos a tomar la línea 8 y en esta ocasión vamos a ir al Escuadrón 201. Como se pueden dar cuenta, pues ya prácticamente estamos en la parte sur de la ciudad, pero bueno, ese es el recorrido del día de hoy. Y bueno, fishers, estamos abandonando el metro ya, estamos a dos cuadras según las referencias que nos ha dado, así que bueno, pues prácticamente ya vamos a llegar, seguramente la próxima vez que vean ustedes ya la cámara, bueno, pues estaremos llegando a la casa de esta persona, ¿vale? ¿Cómo están amigos? Pues bueno, hemos ya llegado, la verdad es que fue bastante fácil, nos bajamos del metro, caminamos un poquito y realmente está bastante cerca. ¿Qué les parece? Ahora sí les vamos a tocar para que nos muestren cuáles son los peces que llegan a tener ellos. Vamos a esperar un poquito, pero bueno, ya estamos un poco ansiosos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pásate. Bien, bien, pues ya estamos aquí. Nos tomó un poquito de vino, pero estamos aquí. Vamos entonces a pasar el ché. Y bueno, antes de empezar a ver todos los acuarios y de ver qué es lo que nos tienen en esta ocasión, vamos como siempre a presentarnos y por supuesto vamos a hacerles una pequeña entrevista para que nos comenten cómo fue que hicieron el acuarismo y cómo es que han ido de más, ¿no? y poniendo más acuarios. Estamos estudiando con? Mario. Luz María. ¿Y? Gabi. Perfecto. Bueno, meramente, ¿cómo fue que hicieron en este hobby? Pues, pues desde jóvenes, casi niños, empezamos cada tiempo estudiando los acuarios. Perfecto. Yo empecé a los 12 años los acuarios en la secundaria. ¿Fue alguien quien les dijo que se fueran a un hermano, a su papá? En mi caso fue un amigo. Ajá. De la secundaria que me regaló una pesera. Ajá. Y empecé. ¿Cuáles fueron los peces que tenés ahí? No sé, eran bojes, espadas, gramos, todo el pez. De pez chico. ¿En su caso? Eh, pues yo tenía, este, bueno, pues mucho alquil. Siempre me buscamos, bueno, es todo relacionado con la naturaleza, tengo mis plazas. ¿Todo ahí? Desafortunadamente no se me dan flores, pero solo frutal y criatura. Perfecto. Entonces ya de ahí ya empecé con los peces. ¿Y en el caso de los acuarios, cuál fue tu primer acuario? Mi primer acuario ya lo tuve yo con japoneses. Ok. Eh, con guppies y con gatitos. Gatitos, perfecto. Y, bueno, Mario y Luz, ¿qué les parece si nos muestran estos dos primeros acuarios? Y nos dicen que es lo que pasa. Gracias. En este acuario es, mira, donde están todos los juveniles. Ajá. Ellos son mayorcitos. Sí. Que no son maderines. Correcto. Que ya deben resistir una rascada. Y ahí están. ¿Cuántos son? No, pues eso sí, no te acuerdo. Ahí sí te la debo. Ahí sí me la vas a deber, ¿no? Sí, te la debo. Están con coridoras. Sí, es lo que estaba, es lo que estaba viendo. Aquí Hugo. Ahí son once coridoras. Hugo, mira, por ahí las puedes observar. Sí, tengo tres diferentes. Albinas. Albinas. Albinas, pintas y una... Y una como pandita, ¿no? Sí. Una pandita. Sí, ¿verdad? Ahí las estaba viendo. Ok, díganos aquí, ¿cuándo hacen el cambio? Supongo que debe ser un poco más constante, ¿no? Cada 15 días se la sifonea. Sí. Y su cambio de agua. ¿Cuánto porcentaje de agua le hacen? 50%. 50%. 50%. Díganos la filtración aquí. Ah, pues también es un estímulo de cascada. Ajá. Esta de la izquierda, recto. Y un, este... En la cabeza de poder. Cabeza de poder. Es bajita su potencia para que no los estresa tanto a los animales. ¿Sí recomiendan que le pongan siempre la pequeña esponja? Yo se la puse porque me amaneció uno que lo succionó la... Correcto. ¿Qué pasa muy seguido, va? Es que son muy curiosos. Cuando estamos sifoneando, se meten al tubo y... Correcto. Entonces, se les queda la maña y... Muy, muy bien. Entonces, soltó por ponerles la... La esponjita porque sí, ya no quiero otro... No ha habido bajas, ¿no? Hasta esa que estrucó y sí, se fue. Les iba a comentar, en cuestión de la... ¿Cómo se llama? La oxigenación. De la... De la oxigenación. ¿Qué onda? Pues ahorita tiene lo que viene siendo una... ¿Tú? ¿Cómo se llama? Una cortina. Una cortina. Una cortina de oxígeno y... Y entonces, la cabeza de poder se les deja de día y de noche se les retira. Se apaga. Ajá. Y nada más le dejan, digamos, la... Sí, la cortina. La cortina baja y el filtro de caja. Y el filtro de caja, pues tiene seolita, ¿no? Y en esta parte, o en estos pez que vamos dando ahorita, ¿qué tipo de alimentación es la que le dan? Sí, les da premio, se les da gorda, hígado, pollo. ¿Ah, sí también? Sí, también, hígado, pollo. ¿Pero que no les entusia mucho? Sí. ¿Sí, vean? ¿Es sustentante? Turbial. Sí, pero ya descubrí que tiene que ser congelado. Ah, ok. Entonces, ¿qué es el secreto? Que esté congelado. Sí, para que a la hora de que se muevan, flote y las peces puedan... Y lo puedan comer de superficie. Exactamente, y no les suciera. Y que no se baje hasta abajo. Esta pequeña tubo en... Decoración en... ¿Tú anda? ¿Sí les gusta? Sí, porque ahí es un escondrico que yo le digo, ahí se esconden. Ajá. Se sienten estresados. Correcto. Se meten ahí. Muy bien. A veces todos los ves adentro del... Ah, ¿sí? Del codo de BBC. Es un codo nuevo. Depende de la hora, porque si es en las mañanas o en la noche, están de la izquierda. Todo se siente solidera por nosotros. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿y qué les parece si ahora nos vamos a este? Y aquí lo que podemos ver, aparte de los golfes ya un poco más grandes, ¿estos qué andan? Los poros. ¿Los acaban de comprar? Porque veo tres, ¿no? Son tres. Son tres. Son un regalo que nos hicieron. Son de una amiga, una amiga que ya nos pudo tener y nos consiguió. Se lo regaló. Ahí sí puedes poner Hugo. Hay otros dos más. Ahí se ven perfectamente. Y este pez es un dojo, ¿ah? Un pez dojo. ¿Come las algas o prendas? Sí, come las algas, come el resto del alimento, va limpiando. Porque cuando salga este video ya en el canal de Char Fischer, fuimos a un local donde vimos acerca de la decoración artificial. ¿Cómo la ven ustedes? ¿No les gusta? ¿Les gusta? ¿Qué es lo que ustedes creen? Sí les agrada mucho. Lo que yo veo es inconveniente es de que tenga demasiados picos o puntas. Ok, correcto. Porque si es un hueco donde el pez cree que va a pasar, se mete. Y si está detrás un calentador, se mete. En sí, esta corredora, Charles, está negra. Ya la tenía el papá. Aquí es el papá que va allá. A la mitad de... ¿Cómo creen? Se la sacamos, ahora sí que se la sacamos de la boca. Es que, bueno, los peces, la regla de los peces es, pez más grande se comete más chico. O sea, es la naturaleza, no es que el pez sea malo en nada. No, 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 pero fue curioso porque tenía más y nada más a ese lo eligió. Se lo quitaron, entonces veo un plecos. Ahí, Hugo, ya lo mostramos. Ahí está perfectamente el plecos. Díganos acerca de la filtración que tienen en este acuario. En este acuario tengo dos cascadas. Tengo un grasa de joder. Sí. Y se cortina de aire. ¿Y estos los tienen igual a 25? Sí. 25 grados. 25 grados. Perfecto. ¿Qué les iba a comentar? En cuanto a la luz, la iluminación. Te las dejo. Ya nos pueden comentar. Más bien, este... Dices que te costó bastante económico, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánto más o menos? Si se puede saber. Pues, te digo, está en un precio relativamente económico. Las cortas son 50 pesos. ¿50 pesos? 50 pesos, Fischer, que en, digamos, en dólares serían unos 2.5 dólares más o menos. Así que realmente es económico, perfecto, perfecto. Y hay, para quien lo prefiera, de colores hay parpadeantes, también hay varias. Ah, ok. Hay sumergibles y hay... Muy bien. En cuanto a los filtros, ¿qué es lo que tienen sus filtros? Por esponja. En este filtro tengo canotillos con esponja. Perfecto. ¿En estas? En las cascadas. En las cascadas. En los canotillos, que son, sí, y piedra pomes. ¿Y qué tal? Muy bien. Muy bueno. Pues, yo veo el agua que está, pero, muy bien. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice que la piedra pomes no es tan buena. Pero bueno, yo por eso les pregunto. Es por usar y ayuda a que se me cargan las bacterias. Las bacterias. Perfecto. Las cartillas también. La alimentación de estos peces, ¿cuál es? Lo mismo. Igual. Como en este, anemia, pulga, hígado, juela. Correcto. Nos comentabas que de aquí salieron los, de aquí. ¿Cuáles son los padres? ¿Cuáles son los padres? Esta es la mamá. ¿Esta? La de atrás. La de atrás. La de cabeza naranja. Ah, perfecto. Esa, de ahí atrás. Y el papá es aquel que anda ahí arriba. ¿Y este es el papa? Ajá. Bueno, para que lo conozcan, Fischer's, este es el papa. No son extremadamente grandes, pero ya son responsables. Pero nos estabas diciendo que dos años y pueden ya empezar a refugio. Sí. Perfecto. Yo inicié con esta pecera. Ajá. Y en esa de centro. Sí. Yo la hice. Ajá. Estuvo trabajando como unos 15 años hasta que la pagué por cuestión de trabajo. Ok. Yo viajaba mucho. Sí, sí. Yo viajaba mucho carretera y pues no tenía mucho tiempo para ellos. Para cumplirlos. Correcto. Estuvo parada mucho tiempo. En unos, tipo, como 10 años. Ok. Pues apenas hace dos años que la volvía. Para reactivar. Para activar. Exactamente. Y empecé con la... Pues vea, en control, la inquietud de ver cómo son las... ¿Cómo eran las calles de los japoneses? Perfecto. Según las personas, pues no se dan los... Sí. Es complicado. Sé que en la mayoría de los casos, sí lo llegan a hacer, pero le hacen de suave manual a la hembra, ¿no? Sí, el suave manual. Pero difícilmente que la hembra expulsa los huevos y que el macho vaya a lograr a rescundar. Es más complicado. Los animalitos. Perfecto. Y en su caso, ¿cómo fue que lo hizo apoyar? ¿O qué? ¿Cómo fue? Pues por el mismo gusto, aparte de que tanto un pez en su casa, este que tengo aquí en mi espalda, este... Y entonces ya, el deseo de que estuviera mejor y con más compañeros, pues empezaron a agrandarse más. Sí. Perfecto. Quiero comentarles, Fischer, que en este instante, donde está en la cámara, en la parte de abajo, está un acuario de mesa. Digo, ahorita más adelante en el video lo van a ustedes a ver, pero créanme que qué rico, qué rico es estar haciendo esta entrevista y prácticamente tener los acuarios a todo alrededor y por si fuera poco tener la mesa. Más adelante les vamos a mostrar, pero está excelente. Y bueno, yo le diría que es la joya que yo vi, me está encantando. ¿Qué les parece si nos muestran este acuario que está aquí abajo? Tengo una pecera que está en el centro. Sí. 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 Entonces estas son, digamos, las primeras puestas. Las plantas hay que son plantas de plástico porque creo que ellos no respetan las plantas naturales. Sí, sí. Entonces son adornadas. Aquí lo que me encantó fue que la cortina de rebujas la cubriste con la misma espelaria, ¿no? Sí. Cuando las grabas. Sí, sí. Está tapada, que la grabas. ¿Esa fue idea de...? ¿Qué? ¿De qué fue...? ¿Oye? Sí, ya sabes que le puedo colocar si lo haces. Oye, esta ropa que tienes aquí me encantó. Son blanco. Y aparte, pues los peces pasan por allí. Exactamente. Esa es la idea de que se da un guacamate grande porque se me quitan de ahí. Sí, sí, sí. Son inquietos. Entonces para que se les quite esa misma inquietud o todo eso. Ajá, exactamente. Pueden estar arriba o abajo. Y hay veces que se ponen esto al lado de abajo de la grava. Ajá. Ok. ¿La filtración aquí? ¿Todo es la filtración? Aquí tenemos un canister. Ajá. 113 a full value. Correcto. Es la... No se se alcanza a ver. Es la... Sí, la que está acá arriba, ¿no? Exactamente. Sí. Si te... Para su voz. Ahí se puede ver la flauta, digamos, donde sale el agua. A todo le pienso. Correcto. Esto de la parafilla es un poquito de imaginación. Sí, sí, sí. Sí. Le puse también un tubo de seccionador. Ajá. Para que no estuviera pegado al cristal. Correcto. Ese filtro, ¿qué es lo que hay ahí? En el filtro. Tiene canotillos. Ajá. Tiene tesoncle. Sí. Tiene este... Cionica. No, la celulita está en la fila de caja. Ok. Y el otro es... Corbón activado. Corbón activado, perfecto. Cada... ¿Cuánto se le hace más o menos la limpieza? Cada mes. Cada mes. Cada mes. ¿Que sí sale muy sucio? Sí, sí sale muy sucio. Muy sucio. A veces el mismo filtro me avisa cuando me tiene el efecto de limpieza porque empieza a... A disminuir la caída del agua. Es lo que... A mí siempre me preguntan exactamente lo mismo Charles. ¿Cuándo debo de hacer la limpieza de mi filtro? Cuando tu filtro ya no salga a la misma fuerza. Es entonces cuando lo debes de utilizar. O lo debes tener cierta frecuencia para que puedan tener... Sí, sí, sí. Las pezas ya exactas para... Correcto. Este es un Tidal 110 de Sajén. El Tidal. Tiene muy buena capacidad filtrante. Y también tiene los estrés amplio. Tiene canapillos. Wow. Tiene... Corpiedra Pomex. Dos biogolas. Esas en lo que a mí no me... Si no te gusta. Ajá. Pero tiene muy buena. Nueva, dos minutos la hora. Correcto. Hace rato nos estabas comentando Luz. Sí. Que hay algunos peces que cuando nacen. Tienen un color y después como que empiezan a cambiarnos. Sí, van cambiando. Por lo general en japonés. Ya lo he aprendido hasta con el filtro. Es de que empiezan en un tono cobrizo, verdoso. Ajá. Y de ahí empiezan a hacer naranjas profundos. Y empiezan a hacer naranjas más tenues. Y empiezan a hacer naranjas blanco. O con sus franjas oscuras. Ok. Todas las aletas, las colas y los cuerpos. Entonces, la recomendación para todos los que nos ven es, si quieren un pez goldfish ya digamos de un color ya que les guste, que esté un poco más grande. Cuando está chico es muy probablemente que cambie, ¿no? Más chico para que tenga un color más fuerte. Ok. La masa de la camisa también te deja con una variedad de colores. Sí. De colores. Y dos cuerdas para todo tipo de pez. ¿Este pequeño filtro que tienen aquí en la esquina? Tiene el solito. Correcto. ¿Para que salga más blanda el agua o para que la usan? Sí. ¿Sí? ¿Y ese filtro que tienen allá? ¿O qué es? Nos cortan. Ok. Sí. Entonces en esta cueva tienen cuatro filtros. Sí. ¿Se podría decir? Sí, exactamente. Cuatro. 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 Sí, este. Pues son japoneses. ¿Y si no tuvieran los cuatro filtros, entonces que si tuviera más fue el agua? No. No. Se mantiene igual. ¿Sí? Pero como como, mientras más es mejor, ¿no? Mejor, sí, sí. Por ver. Entonces, la verdad es que esta es una joya. Me estabas comentando que esta la usaste 25 años. Más o menos. Y la dejaste de usar y fue cuando se te ocurrió, digamos, una vez. Sí, la descansé un tiempo. Ajá. Y la volví a montar. Esto es otra de las cosas muy interesantes, Fischer, es que el buen Mario nos está comentando que el que hace las cosas eres tú mismo, ¿vale? Sí. O sea, no lo mandas a hacer a otra. No, yo no lo hago. Perfecto. Perfecto. Entonces, la verdad es que te quedó bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Sí. Y, bueno, quería comentarles cómo fue entonces que empezó la cría de los golpes. ¿Fue por mera casualidad ustedes o lo empezaron a investigar? ¿Qué lo ha puesto? Yo empecé a investigar, mira, a mí me gusta mucho ver en YouTube. Ajá. Todos los tutoriales que hay sobre fianzas. Ok. En el tuyo. Sí, sí, sí. Todos los paneles que hay de los ecuadoros. Ajá. También sigo varias personas de Perú, de varias partes del mundo. Ok. Sí. Sí. Veo muchos videos de Miguel Betta. Ok. Que lo conozco. Y ese señor, pues, te da muy buenos consejos para la fianza y todos los animalitos, ¿no? Sí, sí. La cosa no es comprar un animal y tenerlo simplemente que te sobrevivan. Bastante tiempo, ¿no? Tengo que le haces también una buena vida para la vida. Sí, sí. Sí, sí. Se les muere, ¿no? Y vuelven a comprar el dolor. Claro. Bueno, sí, yo empecé así con esto de las... De la creación. De los golfis. Ajá. Y vas aprendiendo. Sí, claro. Sobre los errores vas aprendiendo de cómo es mejor. Claro. ¿Cómo ha sido este aprendizaje de ir conociendo cuándo hacen la puesta, cuándo sacarlos, qué darles de comer? ¿Cómo ha sido? Pues, ha sido muy interesante. Aparte de todo, es, pues, ten un tren. Es de que logran hacer una especie que todo el mundo dice que no se puede, ¿no? Que no se puede. Que es contrario y que es contrario. Es... Se ve tan fácil y... Sí, sí, sí. Se ve tan fácil y... Se ve tan fácil y... Se ve fácil. Y de repente empiezas a ver cómo va evolucionando la naturaleza, ¿no? Correcto. Entonces, ya saben, la puesta y el principio de excepciones, ¡ay! Y... La primera vez tuvo la puesta. Sí, muy bien. Y no se nos dieron los huevos. Entonces, dije, bueno. Y él se desesperó y cuando vio a él, lo ponemos en los parañanos plásticas. Ajá. Y cuando vio que ya estaban todos los palitos ahí, ya calentos y se vieron. Sí se vieron, ¡guau! Entonces, sí fue... Sí. Fue bastante interesante. Sí, ya estaba aprendiendo. ¿Por ahí? Los valores. Música Entonces, este, Jacuario. Fue una donación de una amiga de Mario. Sí. Que nos hizo. Ya no piso los peces. Ya no los pudo tener. Ya no los pudo tener en su departamento si iba a mudar de casa. Sí. Muy bien. Nos obsequió. Los peces que estamos viendo aquí, ¿cuáles son? Pues es un pangasio, peces matranos. Sí. Un pez arcoiris. Sí. Y el otro pececito, si no sé, hay que decirte qué. Correcto. Qué nombre tiene. También los peces arcoiris se me hacen hermosos. Aparte que puede restirte las temperaturas un poquito más bajas, digo. Sí. Quizá 19, 18 grados. Por ahí más o menos. ¿Aquí la filtración? Igual. La filtración es igual. Filtro de cascada. Filtro de cascada. Y una cajita en el rincón. Para ayudar. Muy bien. Con seolita. Todos los filtros ahí tienen. Con la seolita. Con la seolita. Con la seolita ahí tienen. Carbón activado casi no metemos ahí en esa acción. Ajá. Pero sí que el camantillo tiene. La tiene acción. Correcto. Con respecto a pez. ¿Pangacio? ¿No sienten que está muy activo y los demás peces? No. Es activo el animal. Ajá. Es muy nervioso. Es nervioso. Pero no sienten que afecta a los otros peces. No. No, ahorita no. Ahorita es chiquito. Cuando está un poco más de excesiva. Yo voy a pensar en cambiarle su residencia a otro pez. Sí, sí, sí. Más. 300 litros para que pueda estar y crecer. Y en cuanto a los sumatranos, ¿no han visto que pican la colita de otros peces? No. Ya que se tiene mucho la teoría que los pican. Digo, sabemos que hay de peces a peces. Sí, sí, claro. No, nada más en todo caso el macho. Tengo aparentemente ahí dos hembras y un macho. Y el macho es el que está más inquieto. Ajá. Porque cuando los peces azulados, los arcoíris, también están como que temporada cariñosa. Ajá. Empiezan a soltar mucho sus colores en patrición. Claro, bien. Entonces, pero pues la verdad es que lo vemos bastante bien. Su color bastante bien. Sí. Su color bastante bien. ¿Igual el cambio de agua cada 15 días? Sí, cada 15 días. Perfecto. Y si llevamos un registro, de cada cambio se les hace su cambio de agua, su cambio de agua. Supongo que no se lo hacen el mismo día, va, a todas, va. No, ya sabes. Sería un caos, ¿no? Sí, ya sabes. No, no, vamos por pisos. Ajá. El piso de arriba es un día, los de acá atrás y el lado. Yo en lo personal se hago el mismo cambio todos los días, pero es lo que tengo también. Entonces, acuerdos. Ya tener ocho acuerdos, siete acuerdos, dejó otra cosa, ¿no? Tiempo, más tiempo. Dejó otra cosa, más tiempo. ¿Te fijas, Charles? Sí. Aquí tengo agua, también siempre tengo agua. Agua ya reposada para que... A ver Hugo. Vamos a destaparla. Vamos a destaparla, sí, por ejemplo. Ajá. Siempre tengo doscientos litros de agua. Ok. Cualquier situación. Esta ya tiene anticloro y todo. Ya te piso, yo no uso anticloro. ¿Por qué sí? Aparte la dejas, ¿no? Quiere decir que se va el cloro en automático. Yo hago anticloro y no uso. Ok. Entonces, por cualquier emergencia, cualquier cosa. Por cualquier emergencia, ahí tengo mi aguita. Perfecto. Y es nada más es para los peces. Ok. Bueno, pues... Hasta ahí, entonces, con estos acuáres. Y bueno, hay algunos mitos respecto a los goldfish. Quería platicar con ustedes, que son personas expertas ya en ellos. ¿Qué tan cierto es que los goldfish deben de estar a temperaturas menores a los dieciocho grados? ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? Pues mira, toda la gente dice que son peces de gorría. En mi experiencia, los he tenido siempre a los cinco grados y han estado bien. Ok. Sí. Yo no tengo el bicho. Correcto. Tinto blanco. Por lo mismo. Sí, sí. Y yo los veo bien. Dicen que les asesoran su metabolismo. Correcto. Dicen que les cortas la vida, ¿no? Exactamente. Pero ya son experiencias que cada quien puede llevar a cabo a su gusto. Claro, claro. Mucha gente, pues sí, por no poner el termostato, pues sí les tiene una vacía, ¿no? Sí, sí, sí. No depende del impacto de vidas y esa no suena cálida. Bueno, conveniente, ¿no? Conveniente. Correcto. Todas esas cuestiones, las enfermedades, ¿cómo usted ha visto que ha sido la evolución de los peces a la temperatura de 25 grados aproximadamente? Pues es una temperatura ambiente normal, digamos, estándar. Sí, sí. Y yo los tenía que ser calentados para tomar a beso y se me daban bien. Igual también. No... Sí estaban ligeramente más netos, pero estaban muy activos. Ok, ok. Entonces, yo no veía ningún padecimiento malo en ellos, sino al contrario, cuando empecé a ver que alguien empezó a ver ese tipo de evolución, pues fue cuando... Ah, pues yo entonces. Sí, claro. Que se jueguen a los 25 grados. Sí. Ok, perfecto. Me encantaría que nos mostraran estos últimos acuarios y ahorita allá atrás de donde está Luz vamos a ver algo muy interesante. ¿Qué les parece entonces si nos muestran este? Vamos a empezar con este de acá. Claro que sí, muchas gracias. A ver ese qué onda. El pez tiene nosotros como 10 años. Sí. Por eso está en tratamiento. Por eso está el agua así con medicina. Ya venía con muchos problemas y mi hija lo juro. Muy bien. Y ya después estuvo mucho tiempo muy bien, nada más tenía su lunarcito hasta que decidió pasar por donde no debía. Empezó. Agotar las otras dos lados. ¿Cuál es la recomendación que ustedes dan entonces para este caso? El tratamiento. Sí. El tratamiento son unas gotas mixtas de azuna y metileno y ya viene su medicamento. Ajá. Que no muestro cómo se llama. Te muestro el gota. Sí, sí, sí. Cuéntalo. Lo checamos. Y subir un poco la temperatura. A 28. A 28 grados, 27. Ok. Y muchas personas me han recomendado que lo tengo que hacer con un poco de esencia de clavo para rebanarle eso. Ajá. Entonces ahí la cosa es que se lo rebanen. Sí. O sea, no se le va a quitar si no se le rebanan. No. Ok. Ese está interesante. Se le tiene que rebanar. Pues con el medicamento se va poniendo blanco la... Ajá. Y es entonces cuando se le quita. Ah, ya, ya, ya. Se le quita. Aquí veo que filtración no hay, ¿verdad? Sí. ¿Tiene filtración? Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Así lo está. Aquí se ve. Mira. Ahí está, mira. Sí, tenemos filtración. Ah, sí, 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 sí. Y en este caso, ¿cómo es el cambio de agua y eso? Es diferente, se lo pongo, ¿no? Pues relativamente igual. ¿Igual? Cada 15 días. Ajá. Se le cambia su agua, se le pone su medicina. El medicina es diario. Diario. Ya los toques, los toques ya van a ser dos veces al día. Muy bien. Para que se le, se le quite ya eso. Es algo, pero se lo tengo que cortar, entonces, me da un poco de límite. Sí, sí, sí. Y ya se puede ir a convivir con su, con su parecera ya con sus grandes. Cuates. Cuates. Bueno, pues bueno. Ese, ahí está. Mira, del lado izquierdo, veo que tienen a dos vetas. Supongo que son machos, por eso los tienen ahí. No, macho y hembra. Ah, ¿no? Macho y hembra. Ok. El macho supongo que es el del lado izquierdo. Sí. Y obviamente la hembra del otro lado. ¿Eso es qué onda? Fíjame. Mira, estamos también tratando de buscar la reproducción de las bocas. Ok. ¿Aún los ha dado? No. No. Todavía no, no he concretado reproducirlos. Ok. Si te fijas, también acá tienen... Temporadas pasadas ya estaban queriendo, pero la hembra es muy dominante y no se deja. No sé. Yo también tuve una veta así, incluso hasta veía como que el macho le tenía miedo. No sé si pasa igual. Y hay personas que no les tienen oxígeno, ¿no? Yo en lo personal sí les pongo su poquito oxígeno para que no se estresen. Sí, sí, claro. Y su filtración. Para calidad de vida, sí. Muy bien. Así que esperemos que se les pueda dar y que ahí nos tengan al... Sí, ya estaremos viendo. Ahí que nos vean. Y que ya sí, sí, pues lo ponemos en el canal, una pequeña foto ahí. Para que lo veamos. En el caso de los beta, ¿a qué temperatura? Está. Está en temperatura ambiente. Ambiente. Que digamos, la Ciudad de México a temperatura ambiente estamos hablando de 20, 22 grados, más o menos, ¿no? Sí, está en mocalina. No es tan helado. No es tan helado. A veces sube a 25, pero ya muy, muy así exagerado y se hace frío unos 18, ¿no? Pero realmente no pasa de ahí. Perfecto. Pues bueno, ojalá. La alimentación de esto supongo que no es igual, ¿va? Son las bolitas. Son las bolitas. Son las bolitas. Pero las bolitas un poco más grandes porque si son de las que parecen sonichitas. Como muy chicas, ajá. Las desperticias. Y ya las hojuelas y muy de vez en cuando para que puedan variarle la comida. Son devoradores expertos de la artemia. Sí, sí, sí. De hecho son peces que están para eso, ¿no? Sí. Para comer eso. Bueno, y del lado izquierdo estoy viendo guppies, estoy viendo cebras y ¿es un neón? Sí. ¿No? ¿Este está aquí? Ah, sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Es un pequeño neón, ¿no? Por ahí. No sé si son neón. Sí. Esos también son un regalo que me hicieron. Ajá. Yo en lo personal, soy sincero, no me gustan los peces transgénicos. Ok. Pero pues ya están aquí, ¿no? Entonces darles la mejor calidad de vida que se pueda. Muy, muy bien. La base que les pone es única, ¿no? Es unicel, ¿va? Unicel. ¿Cuál es la razón por la que se le pone? Yo ya lo sé, pero ¿por qué se le pone unicel? Pues para que tenga... Para que se distribuya, ¿no? Digamos, el peso, ¿no? Lo acuario, sí, no se truene tan fácil. Exactamente. ¿La filtración? Evita vibraciones también. La filtración ahí debe ser chica, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué es lo que le pones igual ahí? Igual. Sus canotillos, ajá, su perlón, su fibra verde. Ajá. Noche. Así. ¿La temperatura igual a 25? 25, ajá. A 25, ajá. A 25 grados. Cada, cada tres, cuatro días se les limpe su perlón. Ajá. Sí, también. ¿Cuánto se lo cambias? Cada semana. ¿Cada semana? Cada semana. Va variando. Antes lo hacía los lunes, o los sábados, o domingos, dependiendo, pero sí, cada semana se les cambia su perlón. Sí. Se reproducen bastante. Estando así, sí se reproducen, pero no al mismo ritmo. Ahora, también no sé qué quieran ustedes, tener 200 guppies ahí. No, no, no. Yo ya tuve molis guppies, tuve crías de espada, todo eso, aquello, y es una reproducción fenomenal. Pero es imparable, ¿no? Es que es imparable, y tú ves que ya tengo muchos acuarios. De hecho, al guppie, en otras partes del mundo, le dicen el pez de John, por la cantidad tan grande de... De crías. De la reproducción que se tiene, ¿no? Sí. Bueno, y bueno, y ahora sí, por fin, fishers, por fin quiero enseñarles la joya de la corona. Esta sí va a estar muy interesante. Bien, otra de las dudas que quiero que ustedes me lleguen a responder es la alimentación. Muchas personas solamente alimentan con un poco de ojojuela, que sabe la marca Warlex. Sí, no tengo inconvenientes por que lo hagan, pero bueno, quería saber ustedes cuál es la alimentación que les dan, y supongo que varía respecto a cuando el pez es más chico, cuando es un poco más. Sí, cuando ya sale bien, se le da pura. Ok. Y va creciendo, se le da pura. Es buena. Que bueno, para los que no saben, es de la mejor mata que hay, ¿no? Digamos, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, cuesta más, ¿no? Cuesta más, ¿no? Sí. Esta es una de las mejores. Correcto. Yo personalmente, yo también les daba de esa marca y lo yo veía bastante bien, ¿no? Pero bueno, yo les pregunto ahora a ustedes. Claro. Pues yo al principio les empecé a dar lo tradicional, polvo cocido. Correcto. Se le da la yema muy durada. Sí, sí, sí. Este les comence a dar el pigmento en polvo. Ok. Y sus impulsores también. Sí. Correcto. Incluso y con la ocula te lo mete a dar más patinetes. Correcto. Se pone más gas usado y es cierto a esto está. De hecho, hace poco estaba platicando con mi amigo Javier TRB, ¿sí lo conoce, no? Javier TRB. Tiene un canal con 700 mil subs. Estaba platicando con él y él dice que él les da como moscos y dice que crecen tres veces más rápido que si les diera el alimento convencional. Entonces, ahorita que usted dijo que le daba, digamos, los impulsores o alimento vivo, crecen más rápido, ¿no? Efectivamente. Se vuelven mal despiertos, se van protegiendo entre ellos mismos. ¿Su color? El color va mejorando. Perfecto. ¿Cuál es el color? Las aletas, todo se desarrolla perfectamente. Perfectamente. ¿Y si han visto entonces el cambio, digamos, si se ve cuando, digamos, está el pez bien? Digamos, desde qué chico hasta qué grande. Sí. ¿Sí se ve esa evolución? Sí, sí se ve la evolución. Entonces, crecer. Ajá. Es tardado el crecimiento de los peces. ¿Cuántos estamos hablando más o menos para verlos de un tamaño ya adulto? Años. Dos años. Dos años. Más o menos. Perdón, del espacio. Ajá. Ah, también eso tiene que ver el espacio. Ok, ok. Entonces, si yo la tengo en un 40 litros, van a crecer más lento que si la tengo en un 120. Sí. Eso está interesante. Sí. Interesante. Sí van a crecer más, ¿no? Perfecto, perfecto. Y bueno, hace rato que llegábamos, que entrábamos, que estábamos empezando a platicar un poquito, me dicen, asómate un tantito para acá. Y que me vengo a asomar y resulta que hay pequeñas crías de golf. Porque supongo que son las últimas que han salido. Sí, la última puesta que tenemos aquí en casa son estas, que ya tienen mayor tamaño. Pero quiero que me digas cuántos son exactamente, por favor, Madre. ¿Cuántos son exactamente? Pues yo creo que son unos 40 y todos. Sí, sí, sí. 40 y muchos. 40 y todos. Sí, sí. Y a ver, este sí está muy interesante. ¿Estos, la temperatura igual a 25? 25 grados. Perfecto. Si baja la temperatura, ¿les pasa algo? No, nada. O sea, simplemente lo pienso a 25 porque te gusta esa temperatura. Sí, es algo estándar. Con esa temperatura se me anda, este, reproducido bien. Lo que tienen que erosionar los huevos. Que da temperatura ambiente, hace cuánta que te dé un beso. Ajá. Para que los sacas del nido de los cuadres, del ambiente de los padres los pones, esa parte, ya los tres días se erosiona, pero temperatura ambiente, y conforme empiezan a crecer, se va a fortalecer, y entonces las dos metes con su acuario y a menos. Yo también debo de suponer que, al ponerlos a temperatura más alta, de la que ustedes comentan, a 25 grados, también incentivan que sean más rápido, que coman, que crezcan más rápido, ¿no? Sí. Se supone que es algo más lento, a menos temperatura, ¿no? Mientras no está alimento vivo y fitoplancton, la menta. Correcto. Crece lo doble. Perfecto. El test se desarrolla más rápido y tiene colores más vivos. Perfecto. Estos más o menos, como los que vimos en el primer acuario, ¿cuánto tiempo les va a tomar que tengan ese tamaño? Unos cuatro meses. Unos cuatro meses aproximadamente. Correcto. Bien, Fisher, ¿qué creen que me estaban comentando ahorita ellos que tienen este pequeño acuario hospital? Vamos a decirlo así. ¿Cuál es la razón por la que le pusieron la pintura? Eh, porque necesita poja luz para que el medicamento les haga más pronto. Correcto. No tengan tantos cambios bruscos de temperatura porque aparentemente si les afecta el test enfermo y se recuperan más pronto. Nos estaban comentando que este acuario lo piensan usar igual también para la reproducción de un peso. Exactamente, de las curidoras. ¿Las curidoras? O de los lobos. Correcto. ¿También quieren ahí empezar a ver si se les puede dar? Sí. Perfecto. Pues la verdad es que yo la veo bastante bien. Pero se me hace muy interesante Fisher, porque pues al final de cuentas un acuario hospital siempre va a ser bueno o necesario. Cualquier pez que se nos llegue enfermado o algo así. Excelente, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es que nos dio muchísimo gusto estar aquí. Nos han hecho acordarnos, quizá la mayoría de las personas empezamos con ese tipo de peces. Entonces, pero ya ustedes ya están a otro nivel. Ya la reproducción de este pez es otra cosa. Y bueno, pues les quiero dar muchísimas gracias a los dos porque nos han dado esta bonita oportunidad. Bueno, que muchas gracias por su casa. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir con las peces. Perfecto. Y bueno, también doy gracias a, en este caso, a ustedes porque dejan no únicamente, estamos Hugo y yo digo, estamos físicamente presentes, pero obviamente que también les dan la oportunidad a miles de personas de poder conocer esta bonita. Sí, claro. Aparte de que se emocione y también se nivela. Correcto. Bueno, pues Fisher, muchísimas gracias por ver este video. Seguimos en contacto y como siempre digo, cada acuario es un mundo. Y bueno, Fisher, hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sí, ya les dimos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! Necesitas darle el vuelto a la cámara. ¡No lo vas a tirar! ¿Qué es lo que pasa Fisher? ¡Otro? ¡Otro más!